Estamos Ahorita ya Solo vamos a retirar Vamos a ir Y ahora vamos a compartir Miren, les regalaron unas vajillas Una vajilla Hay unos 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 frases Vasos y platos Y unos panitos ¿Quieres un pan? Tiene su mamá Se le encía Que tenga un cuerpo ¿Qué estás esperando? Un pan ¿Te pareció la cosa azul? Si Ah, bueno Ya lo encontraron Ya lo encontraron El tazo ¿Cómo se llama ese huevo? No, la piecita Es que es tazo Porque solo le quitaron El pú al principio Ay, que huele Ay, le hace falta ver lo que hizo en Esperanza No, no es doña Esperanza Solo le quitaron el pú y tazo Esa es doña Noemí La señora mal criada Ah, pero que esa es otra Ah Una letra P1 Yo pensé que hablaba de la madrastra de Nora Esa es la mera mamá Es cierto Es la mera mera Por eso a veces no le... Esa es la señora Yo vi un video Que es bien vulgar Todo eso sale al público Porque hay niños que ven esos videos Sale la señora Para venir para Lino Le dice echarle agua a la bañala Le dice Bañar tú Bañal cuate Le digo ahí En versión vulgar Sí Pero nosotros no hablamos más de palabras No, ustedes me han... Yo estaba viendo un tiktok Que hasta ellos dos estaban chupando Yo creo que en la caja de Corona Que mi mamá se pasó en las botellas Es cierto, ¿verdad? ¿Era son? Sí Aparte de eso la suscriptora me había... Bueno, me mandó un mensaje que... Ay no es a doña Betty Yo no sé por qué Ella hace esas vulgaridades de que... Obviamente se lo regalaron a ella Pues se lo regalaron Pero ella se lo pasa ahí Como que... Le da cólera que solo a otras personas le mandan Ella toma buchi y la señora toma finos Porque eran Corona Ahí está Todavía salió más fina Pero... El chiste de que los dos estaban tomando Hasta él estaba tomando Hueliendo los colores Que ya había dejado hace años A la verdad que es que lo pasaron Recorrando viejos tiempos Podemos sentir... Pero la calidad de él Estas son de... Son mexicanas Dijo no como las otras Tienen más sabor Otras son guatemaltecas Dicen pa Con ese aire fresco Ustedes ya Con esto siempre frío Ah sí? Ajá Está bien Yo tengo frío Normal el aire en calidad Es rico Bien fresco Ajá Allá sí como ahorita Ya estuviéramos bien Yo aquí con ventilador duermo Mucho calor Mucho calor Sí, así como la... Con la terraza Cierto Yo allá sí con ventilador duermo Porque es mucho calor Allá sin nada duermo A ver si tiene aire acondicionado Sí pero cuando hay calor Se usa pero no Ah no siempre lo usan Ah no siempre lo usan Si se le pide apagar Sí pero ya cuando hace mucho frío No lo apaga Porque... Si... Si... Imaginen para estar aguantando frío Ahí adentro Es mejor... Se destapa uno Ajá Ajá Pero sí... Lo único de la diferencia Es que en el día Pues uno no siente Va a estar tranquilo Ajá Te ayuda bastante Si no hay Si no hay Es un ventilador ahí Se va a caer para atrás Se compone Si puede Si puede Todavía Se va a ir a un lugar más frío Está... Estamos andando Hay lugares en Guabatunango ¿Y dónde vive su hijo? ¿Dónde vive su hijo frío? Eh... Si... Es más frío Pero es más frío Allá en... ¿En dónde? En Xela Ah sí... En Xela es más frío En Xela es más frío A veces... Unas que otras veces Han caído en nieve Y en K'iche Ah, en K'iche Pues no es tanto Es más frío en Xela En Xela es Ahí miren Nora Que... Allá se descuida un rato Y no tiene guantes Ahora así Ya ni mueve los dedos Pero de una vez Conjela No me baño Ya... Ah ya... Solo con toallitas húmedas Solo con toallitas húmedas Solo con toallitas húmedas Ya nomás ¿Cómo va a pagar mis chiringos? Ahí está El michiringo A lo que me gustó Y a tú me da Guajalán Guaja Miren Ahí está Ve La suciedad Oseco Pelón Puro pescado Que oseco Que asco Que... O sea que Pelón Es cierto lo que es De que no quiere que la mujer se... No porque al tener ese... Ese tufo dice Que es una seña para él De que... Como eso le enseñó el papá Que asco Que asco La malita pobreza Es un consejo ¿verdad? Míralo Así le dice el papá Es que... Pero la pobreza no pelea con la siadez Y esa... Esa muchacha hasta la... Pereza andando es barra Cierto Sí Sí Comanía 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 Ajá Vamos a probarlo Comanía Comanía Cierto Ahí hoy se lo va a conceder Es que aquí venden... Venden helados Chocobananas Chocobananas Chocopresas Chocopiñas 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 Aquí hay chocopata Oye chocopresas le pones manía ¿A todos? ¿A todos? ¿A todos los 100 son los chocolates? ¿Los atras? Si no vale tres Si no vale tres Si yo solo cinco que yo les tengo ¿Qué pasa? ¿Tres chocobananas o dos? ¿Cómo la cosa? Tres chocobananas y un chocofreza Con lo que la madre le va a pedir Para lo que yo pedí con metámonos Aquí quiero metámonos ¿Tres chocobananas? ¿Pues sí? ¿Pues sí? ¿Para que yo pueda la bucho? Porque ahí sí Ahí sí Todo amén Todo amén Te va a salir el chucho ahí Ah de veras ahí Sí Te va a pedir el chucho ¡No! ¡No! Mira y ahí trabaja la desgracia ¿Tres que así aquí? Así despachan Así atienden ¿Ya sabías señor? ¿Así atienden aquí? Sí 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 No, aquí es muy diferente Ahí atiendan Es cierto Todos los dos te están a despachar Le digo a los Morelia Aquí en la ventana no están hablando. Cambio allá, pues como hay bastante espacio, a veces... ¿Dónde está dentro de las casas? Ah, dentro de las casas. Si no reciben tiendas locales que tienen así. O en las tiendas ahí donde venden surtidos, tiendas surtidas, venden también de todo. Ahí aprovechan a poner ventas variables. Sí. Sí, allá como hacen tamal, venden también. Venden los jueves, viernes y sábado y domingo. No, allá no hay nada que ver. ¿Por acá sí? No, casi no lo... No. Un niño se quiere tomar una foto que todos se punten. El de puré de papa. El de puré de papa es rico. Dice que él nos quiere tomar una foto porque su familia no cree que nosotros estamos aquí. Dice. Todo. ¿De qué ven? Para todos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oye. Ah, ¿sabes que no cree que estamos aquí? Sí. No. Vamos. Tómale la foto. Sí. 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 Por lo mismo, como ya ha amafado, y ella tiene la pastilla. ¡Ajá! Eso sí, eh. ¿Tres? Ella sí tiene manía. Ahí me deja. Me deja. Si no, me estoy oyendo para que me digan que me deje. Ya ha dicho, quédese, pues, dámelo. Todas quédese, me voy. Vamos a buscar aquí con ellos, se pone celosa la nora. No, no, no. Nora, ¿se queda su consolador? Pues, sí. Pues, sí. Voy a llevar por él. Sí. Ahí ya no va a ver nada de quién pudo usted. Mira, sí, bueno. Esa es su consolador. Hasta con el culo. Atapándola. Tanto que le quería ver la chiquipanda. Ese es puro chiquipanda. No, 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 no. Yo me recordaba que decía lo que te estaba contando. Sí. Ah, sí. ¿Qué le quieres? ¿Deja de dormir? ¿Quieres? La chiquipanda, sí, ya. Está rico. Está bueno. El banano, originando como allá en la aldea, el banano de bananera le metimos. Mi manano quepa. Ajá. Porque es más barato. Y tiene otro sabor. Ah, porque el banano es blanco. Este es criollo. Este es criollo. Este es criollo. Pero es muy caro que este es caro. No, porque le echas manilla todavía y es caro. Mira. ¿Dónde vamos a comprar con esa? Imagínate. Mira que ya está. Si mucho es 1.50. Para que no determine. Cuando le echas manilla es 1.50. Dos vale como manilla. Son dulces. Es por chocolate. Por chocolate. Y como el banano es más dulce aquí. Fue un gustazo conocerlos entonces. Gracias. Gracias. Que hayan venido. De aquí para allá. Muchas gracias también por el apoyo que le da Kaylee. Y por verla traído también. Ah, sí. Como estaban comentando. Ya anteriormente ya me había comentado de que. Le iban a hacer un almuerzo. Sí. Ajá. Y como. Se había pensado. Ya íbamos a hacer agua ya también. Pero al final no se sabe exactamente. Era como la familia de ellos. Mamá. Mamá. Y la verdad es que no vienen a la familia de ellos. Ajá. Ah, qué bien. Pero de repente. De repente. No estoy seguro. Paso el domingo por acá. Paso el domingo. ¿Está bien? Ajá. Si me queda tiempo para hacerlo. A ver si ya pues. Me tiro por el otro lado. Porque hay dos. Dos vidas. Ajá. Yo siempre reviso el mapa. A ver si no está rojo. Porque del otro lado. Si es directo. Digamos. No hay tráfico. Ajá. El problema está de que. Hay muchísimas cosas. Son de peligrosas. Sí, sí. Es cierto. Muchas cosas. Para entrar por otro lado. Ya por las. Trampas y todo eso. Sí puede ser. Ajá. Pero. Igual. Vamos a saludarlos. Gracias por el apoyo. Que da. Siguiendo los unos. Porque ese es el apoyo. A ver si no me gusta. Ajá. Solo que yo ya le digo. Solo lo dejo. No se quiere suscribir. No. Suscríbase hombre. No porque si no va a saludar. Nunca me va. Si no ve la foto. Ahí animo. Ahí pongo la foto de la Morelia. Ahí ve. Ajá. La pongo como un chiquipanda. Ajá. Ajá. Un chiquipanda ahí al lado. Y su cliente. Ya sabe que sucede. Ajá. Pues si. Ajá. Ajá. Pues aquí a que vengan otro año. Pues de repente. Sí. Ay el tiempo pasa rápido. Ah si. Ajá. Cuando uno viendo tantos chismes. Se va el tiempo. Ya mañana. Ya la distraen. Ajá. Ay que más les ha gustado. Digamos a ustedes. De las peleas. 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 Vamos a hacer un especial. Verdad. De medio millón. Es de que se va a poner. Digamos las peleas. Así sin censura. De una vez así. Como venga. Para ser. Si es de verdad. No es de verdad. Ay pero cuando le sonó. Al Marvin. Cuando iba a hacer la inauguración. De la casa. Eso si fue real. O fue solo puro shock. Sí. Hombre. Y fue cuando me tiró la botella. Ajá. Ah también. Pero es que en ese. Ahí está. Ya la parte del video. Ya no lo tengo. Entonces tuve que cortar. Porque de repente. Este. Lo iban a quitar. O sea. Quitan el video. Muy agresivo. Pero si él lo va a buscar. Por ahora sí. O censuran. O lo quitan. Es que por lo mismo. No lo votan. Ah. Pero digamos que. Porque mucha violencia. Lo desmonetizan también. Ah. O sea que. Yo sabía que ese video. Pues obviamente iba a levantar tan arriba. O sea. Para perderlos tan siquiera. Y no ganarles ni un centavo. Después de todo eso. Después de toda esa obligación. Ajá. Entonces yo mejor. Lo. Y ahorita ya está desmonetizado. Ya ya lo quitaron. Mamá. Ya pues. Lo que pasa. O sea. No es el video. 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 Pero sale va. Ahí sale. Los chico bananes. Están chiquipanas. Está bueno. Está bueno. Estaba escuchando. Hay que comer el banano. Está quietecita. Ya se llevó las bolas. Ahora va lo bueno. Ya pues. Ya está feliz. Ya se me hacía falta. Lo que pasa es que a ella le dio antojo que yo no saliera el chico bananes. No. 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 Si. Mi viejo. Coiradita. No, pero ella le está hablando. La fresa estaba acolorada. De las fresas le está diciendo a ella. Míralo aquí, mira el tono. El mismo camión. El camión está llevando los pies a nosotros. Este es otro. Repartidor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está Carlos? ¿Cómo está? ¿Qué está Carlos? ¿Ves que nos iba a pasar llevando las patas? No les digo. No les hubiera masticado los dedos. Yo ya tenía subido los pies a la nueva. ¿Nos vamos? ¿Están listos? ¿Lista Kaylee? Sí. Bueno entonces. Mucho gusto entonces. De repente. A verla conocida. A verla conocida. A verla. Nosotros nos vamos a retirar. Cuidado. Esa es una buena. Cuídense. A verla. Y evite un poco la guispa. Ya solo guis. Ya solo guis. Ya solo guis. Ya no es solo guis. Ya no es mucho guis. Ya no es mucho guis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Yo ya no. Ella está solo, entra al carro y... Yo la subo, yo la subo aquí. Por acá vamos a ver este video. De este lado de la subida. ¡Oh allá! Sí, salía de este lado porque... ¿Allá está aquí por la banqueta? Por la banqueta. ¿Dónde está? Topa. Por aquí de este lado. ¡Ve aquí, mamá! ¿Aquí, Kimberly? Aquí es la chimpanda, muchacho. ¡Estamos bonos! ¡Aquí viene la chimpanda! ¿Le olió? ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya no! ¡No, ya no! Lo sintió muy congelado, dice. Yo sí, pero lo hace. Lo sintió muy congelado la chimpanda. Bueno, entonces... Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado de la visita. Un año, así que... Un año. Hasta la próxima. Ahí estamos todos, nos vemos en el siguiente video.